Bueno, pues nada, continuamos porque estamos en la última tarde, nos quedan muy poco tiempo y tenemos todavía unas cuantas visitas muy interesantes. Pero para continuar necesito a Julia, que la tenía hace un momento aquí. Julia, por favor. Abuso de ti, lo siento. Ahora nos vamos de Asturias a Cantabria. Y nos vamos de Las Legumbres. A Las Tapas. Oye, qué cambio, pero... Bueno, pero para bien, ¿no? Eso es lo bueno, una cosa, otra. Y un gran nombre detrás de estas tapas y estos pinchos que vamos a ver hoy. Sí, señor. Jesús Sánchez. Él viene del senador de Amós, en Cantabria, y nos va a dar ideas para hacer nuevas tapas partiendo de ingredientes muy tradicionales. Si Marcos Morán era un renovador de la cocina asturiana, Jesús ha hecho lo propio con la cocina Cantabria, que es la suya. Y yo no sé si ya está Jesús preparado. ¿Le podemos dar un aplauso para recibirlo, por favor? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estás a hablarnos de tapas. Aquí estamos. Tapas, pinchos... Es una filosofía de vida. Y para ti, ¿qué es lo que define un poco la tapa? ¿Es aquello que se come de un bocado o dedos y con los dedos? ¿O lo podemos poner en platito? ¿O nos ponemos de acuerdo? ¿No nos ponemos? ¿Qué pasa? Habría que buscar un acuerdo, pero sí creo que por ahí van un poco los tiros. De hecho, lo que presentamos hoy, en base a ideas de tapas tradicionales, muy tradicionales, es algo que podamos coger con los dedos, llevarnos a la boca de un bocado, de un gran recuerdo en el paladar y luego en la mente. Esa necesidad de poder otro mordisco más, pero no hay. Tiene que ser otra. Entonces, en ese concepto lo tenemos. Es cierto que hemos evolucionado ese concepto de tapas a una cocina en miniatura, en la que emplatamos raciones muy pequeñas, pero yo creo que eso ya sería otra evolución. Esa es un poco la tapa que vosotros ponéis en los menús degustación, un poco como abre boca al principio del menú para ir introduciendo. De hecho, en las cuatro propuestas que traemos hoy, pues la del final sería un poquito eso. Vamos a empezar desde la tapa pincho casi… Vamos a empezar con el producto. En este caso, porque una de las tapas, para mí una de las tapas más mejores sería una loncha de jamón ibérico brutal. Es que es una tapa fantástica, ¿no? Pero como venimos de Cantabria, pues tenéis una anchoa. Pero tenéis una anchoa, yo te iba a decir, no tenéis jamón, pero tenéis anchoas buenísimas. Pues yo les dejo con Jesús Sánchez, el senador de Amós, y su ponencia sobre tapas. Yo pues sigo aquí, no me voy, o sea que cualquier cosa estoy aquí. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Madrid Fusión por invitarnos, por dejarnos estar aquí para contaros un poquito nuestro trabajo, el trabajo que venimos desarrollando durante más de 20 años en Cantabria, en el senador de Amós, y hablaros un poquito de esa filosofía de vida, como bien titula la ponencia, que son las tapas. Me acompañan parte del equipo del senador de Amós, Alberto, David y Sonia, que son los que me van a ayudar en todo esto. Y yo creo que ya vamos a entrar en materia. Hablaba antes con Julia, precisamente de una tapa fantástica, que es una lonchita de jamón ibérico. Pero en Cantabria tenemos un producto top. Y si yo os hablo de este producto, si yo os hablo ahora mismo de las anchoas, pues muchos vais a tener en mente la lata de anchoa que se abre con el aceite. Y yo os diría, si os hablo del jamón, vosotros tenéis en la mente un sobre de jamón. No, no. La anchoa es lo mismo. Lo que pasa es que a veces nos cuesta un poquito de trabajo el elaborarla, pero ese sería el método mejor de comer la anchoa. Lo que vamos a ver. Esta es la anchoa en salazón. Esto es lo que se elabora en Cantabria, tradicionalmente. Es un producto que trajeron los italianos en el siglo XIX a Cantabria. Y esto es la anchoa en salazón. A partir de esto, es de lo que vamos a elaborar nuestra anchoa, nuestra tapa. Mirad, una vez que ya le hemos quitado el primer salazón, le hemos lavado un poquito, ya tiene este aspecto. Así le iríamos dando unos cambios de agua. No nos gusta hablar nunca de desalado. No es un desalado como se podría hacer en otro pescado, en el bacalao, sino que le damos unos cambios de agua. Ahora, nosotros hacemos hasta cuatro o cinco cambios de agua. En uno de ellos le echamos un poquito de vinagre. Y esta labor viene a tardar más o menos cinco minutos. Por cada cambio, aproximadamente cinco minutos. Vamos a ir aquí rápido para que lo veáis. Una vez que ya tenemos la anchoa así de esta forma, vamos a hacer lo que en las fábricas se llama sobar la anchoa. Para sobarla, pues un trocito de estropajo y vamos de la parte de la cola a la cabeza frotando para quitarle la escama, la piel, la plata, que llaman los lugareños a esto. Le vamos quitando bien. ¿Veis que se quita muy fácil? Siempre que lo haces por primera vez tienes un poquito de miedo porque piensas que te vas a llevar la anchoa. Con un escotbrite. Sí, sí, con un escotbrite. Efectivamente. Las abuelas no lo hacían con escotbrite. No, lo hacían con un bienzo, con un trozo de tela. La verdad es que se quita muy fácil. ¿Veis? Este sería lo que llamamos el sobao de la anchoa. Así fácilmente. Lo que pasa, Jesús, es que encontrar anchoas en Salazón fuera de Cantabria no es muy fácil. Es bastante complicado. No tenemos la costumbre, es cierto, pero en Cantabria la mayor parte de la anchoa que se produce o gran parte de la anchoa, perdón, que se produce se envía a Italia y en Italia se consume fundamentalmente en Salazón. Es típico ir a los mercados italianos, en Roma, en Florencia, tú encuentras la anchoa y las amas de casa la compran en Salazón. O sea que es una cosa habitual. Lo que pasa es que aquí no estamos acostumbrados. Y, sin embargo, es curioso, ahora se está invirtiendo la costumbre, el hábito, y estamos exportando a Italia en aceite. Pero yo creo que la forma de comer la anchoa, la auténtica, es esta. Ahora lo que hacemos es recortarle. Recortamos la tripa, la cola, para ir al siguiente paso, vamos a ir un poquito rápido, que sería secarla, quitarle un poquito esa humedad. Entonces, cogemos un trapito y en este trapo, en las fábricas, donde se procesa la anchoa, el proceso es exactamente el mismo que estamos siguiendo ahora mismo. Es cierto que las mujeres lo hacen con bastante más destreza que yo, pero se torsiona un poquito el trapo para secar bien la anchoa. Jesús, yo a veces he oído que me decían estas son de nueve encamada, de ocho encamada. ¿Qué es eso? Explica qué es lo de las cámaras. Granos kilo, es lo que se llama la anchoa. Granos kilo quiere decir la cantidad de anchoas que entran en un kilo. Entonces, si son de diez granos kilo, quiere decir que han entrado en esa capa, porque se envasan además por granos kilo, han entrado diez anchoas. Y depende del grosor y del tamaño de la anchoa. Efectivamente. ¿La anchoa cuanto más grande mejor o cuanto más grande peor? ¿O tiene un punto exacto? ¿O no importa el tamaño? El tamaño no es tanto, no depende tanto de la calidad, sino que depende mucho más de la época en que se haya capturado, porque no es lo mismo una anchoa que se ha capturado en marzo, en abril, que luego en septiembre, que también viene alguna, aunque de otra procedencia. No tiene tanto que ver la calidad, sino como la procedencia. Vamos a terminar haciendo una ponencia en anchoas. Sí, sí. Que sea anchoa del Cantábrico. Bueno, la tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es terminar de limpiarla. Vamos a ir... Tenemos aquí el platito. Le quitamos por aquí y es por la parte de atrás por donde tenemos que hacer la incisión para separar los dos filetes de la espina. Esta espina la usamos también para el último plato que vamos a hacer usamos todos los recortes de la espina para hacer una mantequilla de anchoas para la salsa del pichón. ¿Vale? Y ya, muy rapidito, para terminarlo, perfilarla. Nos ayudamos con una puntilla, recortamos bien y ya va apareciendo esta anchoa más a eso que nos encontramos en la lata, ¿no? Se va apareciendo mucho más. Bueno, el color es precioso. Esta no es de la costera del año pasado, es anterior. y tiene un punto de maduración excelente. Ya lo tenemos. Un poquito de aceite. Si tenemos... Ábreme la botella de aceite, por favor. Un poquito de aceite y ya vamos a terminar el pincho. Entonces, hombre, el probar lancho con esta elaboración es mi amigo Mario Sandoval, que lo tenemos por ahí a mano, que un día se los hice en el restaurante. ¿Y cuándo es la mejor época del año para mayo, junio, que es cuando es la costera de la anchoa? Es la costera, pero para comprarla, o sea, lo que pasa, la anchoa, una vez que se mete en salazón, tiene que estar al menos 120 días de maduración en la sal. A partir de entonces ya se podría empezar a consumir. Lo que pasa es que sí es cierto que los fabricantes van viendo, analizando un poco el punto de maduración hasta que ellos consideran oportuno para sacarlo al mercado. O sea, que se pesca en primavera y se consume en otoño. Sí, efectivamente. Sería ley. Pero, por ejemplo, nosotros estamos consumiendo ahora no de la costera última, sino de la anterior, porque creemos que ahora está en un estado de maduración último. El color que tiene es bárbaro. No tienen 120 días, sino que tienen muchísimos más. Efectivamente, efectivamente. Esto es una cosa que nuestro amigo Ignacio Sanfilippo, que en paz descanse, hablaba mucho, hablaba mucho de ello, era un apasionado de la anchoa y él quería crear esa especie de, no cosechas, costeras de la anchoa con diferentes añadas y buscar esto. Bueno, otro ingrediente para nuestro pincho, estos son semillas de amapola. Ay, perdón, semillas de albahaca. Nada más. Y lo que vamos a hacer es hidratarlas. Y hidratarlas, cuando tengo aquí agua, con un poquito de agua para hacer un caviar de albahaca. Entonces, no es ninguna esferificación, simplemente le echamos el agua y veremos que dentro de un ratito pues se nos queda como esto, parece un auténtico caviar. A esto le agregamos un poquito de pesto y le damos, porque la semilla de albahaca no sabe albahaca, pero tiene una textura muy interesante para incorporar al pincho. ¿Vale? Ah, bueno, os voy a decir una cosita. Los que estéis interesados en la receta, si entráis a nuestra página de Facebook Cocina Jesús Sánchez, os podéis, todas las recetas las tenéis las tenéis allí. Bueno, ¿veis? Este sería el caviar de albahaca. una textura muy interesante en la boca. Y para terminar el primer pincho, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Siete? ¿He oído siete? No, siete no, más, más. Es como quince. ¿Quince minutos? Hay que correr entonces. No me preguntes más, ¿eh, Juli? Vamos a poner una cremita de queso. Es que era muy interesante lo de las anchoas, no podía resistirme. Teníamos que haber hecho una ponencia de anchoas. A ver yo qué viene. Vamos a poner la crema de queso, una crema de quesos de Cantabria, que lo que hacemos es en la termo a una temperatura de 40 grados los trituramos para conseguir esa textura. Es una crema de quesos de Cantabria. Insisto, la receta la tenéis en la página de Facebook. Vamos a dar un poquito de aceite. Cuando limpiamos la anchoa para conservarla la conservamos en un aceite neutro, perfectamente un girasol, sin embargo, cuando ya la sacamos para presentarla le damos un poco, la bañamos con un poquito de aceite virgen. Y ahí es otro mundo porque dependerá del aceite que le echemos, en este caso solo le hemos echado un picual, pero dependerá del aceite que le pongamos pues es un mundo totalmente distinto. Para terminar, pimiento. Este es un pimiento del cristal que aquí lo tenemos asado y pelado y lo que hemos hecho es lo únicamente deshidratarlo y se queda con un film de pimiento crujiente y ya esta es la última parte del pincho. ¿Lo has deshidratado en horno o en deshidratadora? En deshidratadora. Pero tiene una una textura súper interesante. Cristal. ¿Vale? Pues un aplauso para el primer pincho de Jesús Sánchez de anchoa. ¿Veis cómo se va quedando la semilla de amapola? La amapola pesada de albahaca. Vamos por el siguiente pincho. Si vais en verano a Santander una una de las cosas que tenemos por ahí ¿me vais pasando ya lo de la periñaca? Una de las cosas que que vais a encontraros como en los en los menús o incluso paseando por la ciudad si pasáis por un bar por por un restaurante es es un cartel que ponga pues periñaca o en una carta que os encontréis la periñaca y bueno nos apetecía ah perdona vamos al al pincho perdona es que con esto el tiempo me han estresado vamos a conservar la calma vamos al pincho de tortilla perdón que no les doy tiempo el siguiente pincho que íbamos a preparar pinchos tradicionales me dice José Carlos pinchos tradicionales hemos hablado del producto la anchoa un pincho tradicional la tortilla de patata y mira que se han hecho cosas con la tortilla de patata bueno pues nosotros le hemos dado una le hemos dado una vueltita hace años hicimos hicimos estos crujientes estos crujientes de patata que una vez secos nos freímos y suflan no esta vez le hemos dado una vuelta no queremos no queremos que suflen es una es una masa de patata es una masa de patata que se hace con puré de patata con fécula agua y que horneamos Alberto lo vamos a poner en el molde y esto lo meteríamos al horno al final lo que vamos a obtener es esto después de horneado después de seco lo deshidratamos también si no lo deshidratamos al freírlo sufla pero así deshidratado a la hora de lo vamos a bañar únicamente en el aceite y lo que buscamos es que sea un cristal de patata ¿vale? ahí estamos vamos llenando los moldes y esto lo llevaríamos al horno esto sería lo que obtendríamos después de deshidratado también podremos hacer gotas con la manga echamos eso mismo en la manga hacemos gotitas y conseguimos estas escamas ¿no? también las podemos freír y damos un toque crujiente a un plato bien importante el punto de la patata lo estáis viendo en la fotografía importante el punto de la patata freír que está casi casi deshidratada lo que hacemos es dorarla bien y luego dejarla reposar en el aceite para que cojan este punto con esto vamos a hacer la tortilla echamos la patata la cebolla pochada ingredientes de la tortilla y las yemas en este caso usamos una yema de huevo ecológico un huevo que se produce muy cerquita de nuestro restaurante en y vamos a hacer la tortilla nosotros lo calentaríamos un poquitín justo un poquito al baño María para presentar el pincho un poquito de sal a manga tenemos por ahí vamos rápido vale esto lo dejamos va a ir cogiendo un poquito de un poquito de humedad venga adentro y esta sería la base de la tortilla vamos con el con el crujiente de patata con el cristal de patata entonces cuando tenemos el aceite caliente lo vamos a ir metiendo vale y vamos a ir viendo como va cambiando como va cambiando el color lo que os he dicho antes no sufla si estuviese ves ya se ha quedado doradito si estuviese únicamente seco suflaría pero como está deshidratado pues no sufla y tenemos precisamente lo que queremos que sea un cristal algo muy crujiente y que luego y es el soporte de es el soporte del pincho ¿no? yo creo que se ve bien cambia ahí el color de estupendo hay que tener cuidado también porque si se pasa este no nos valdría por eso yo lo hago con él si se pasa nos quedan unos toques amargos que no que no interesan es justo un poquito vale perfecto bueno